Música Muy buenas chicos, muy buenas chicas Bienvenidos a un nuevo video más Soy Falking Charmander y estamos aquí chicos En un nuevo video donde vamos a hablar Sobre unos nuevos rumores que han surgido De Pokémon Soy Luna y esta vez no los voy a Comentar solos, los voy a comentar con ZenPokeFan Muy buenas, como estamos Hoy? Y bueno vamos a hacer Ehh, ciertos puntos En mi canal y ciertos puntos en su Canal que será la segunda parte que la tenéis en la Descripción, os recomiendo que Primero le damos esta y luego vayamos a la siguiente Así que empezamos, no? Si, si, la verdad es que han salido Cosas muy interesantes, eh, y tenemos muchas ganas de comentarlo Y hemos preferido hacerlo los dos juntos Ya que la información nos la han pasado por Twitter Y hemos dicho hay que hacerlo Y además así por ejemplo tenemos Dos opiniones distintas, que esto puede ser algo Bastante curioso a la hora de comentar esto Vale pues empezamos por el Primer rumor, que esto creo que era Algo claro, pero no sabíamos los nombres Que Arola estará conformada Por cuatro islas, Melemele Puni, Ula Ula y Akala Nada nuevo, cuatro nombres y ya está Cuatro nombres y ya está, uno de ellos ya conocíamos Y creo que el de Ula Ula lo había escuchado Como un mes antes o algo así Si, podría ser la verdad Me suena que me lo habían comentado y tal En los comentarios de los vídeos Vale, pasamos con el Con el siguiente rumor, vale? Después del juego habrá cuatro islas distritos Que no serán visibles en el mapa Hasta que terminemos supongo que el juego Que serán la isla Ekai Isla Elua Isla Ecolu Isla Kakola Buah Eso ya a mi me ha gustado mucho Me ha gustado mucho porque claro Pensábamos que en su libro no iba a haber postgame Y que van a ser todo el rato las mismas cuatro islas Y vas a decir joder que No sé, llega un momento que te quedas sin sitio Te quedas como ahogado ahí en el juego Y si hay estas cuatro islas pues Ojo, podemos tener cosas interesantes Y además las llaman islas distrito Muy esto como se llama ahí Muy juegos de hambre Como los juegos del hambre Si, si, si Es que dices Algo va a tener eso seguro Algo tiene fijo Vale, pasamos con el siguiente rumor Que es que Kalos No estará disponible en el juego Algo que ya nos habían dicho Que Sol y Luna no tendrá conexión con Kalos Pero que si que hay una cueva Que es la cueva Omaka En la isla Calola Que es una de las cuatro islas distrito Que esconde un gran secreto Oh, que secreto será Claro, por secreto pueden haber muchas cosas A ver, si tiene algo de relación con Kalos Supongo que tendrá que ver con Cigarra Yo había pensado en Cigarra Además en cueva y tal Como nos lo encontramos en XI Yo ya había pensado en Cigarra Exacto, encima dice Esconde un gran secreto Al fondo del interior hay una entrada oscura Custodiada por un mochilero Que indica que el ferrocarril Que había en la cueva de Cigarra en Kalos Eh, es verdad, es verdad Las vías de un tren Y además El tren de Pueblo Mosaico Eh, no está operativo Correcto Y dice que Que indica que el ferrocarril Está cerrado por ahora Y que solo un Pokémon Que emite una luz especial Puede encender el camino Hasta el otro lado Ningún Pokémon de tu equipo Te permitirá entrar por ahora Ese por ahora Ese por ahora Uff Ese por ahora te deja en plan Que habrá Que no habrá Pasamos al siguiente rumor chicos Que hablamos sobre el Rook Roof Que tendrá tres evoluciones Como Eevee Que serán una evolución roja Azul y amarilla Y que para hacer el efecto De la evolución Tiene que aprender Aullido Es interesante Un nuevo Eevee La verdad A mi me gusta Pero eso si Curioso Curioso esto Que para hacer la evolución Tiene que aprender Aullido Si no aprende Aullido Ir a una forma neutra Si no, no, no lo sé La verdad O sea Yo creo que a lo mejor No tiene evolución Hasta que no la evol O sea Sería un Eevee Es como un segundo Eevee Yo creo Y la verdad es que la pinta la tiene Si, a ver A ver Con todo el tema Del aniversario de Pokémon Quieren como asemejarse Un poco a primera gen Y creo que este sería Un acercamiento Ojo Que dicen que Salandit El siguiente rumor Que tendrá dos evoluciones Diferentes Al alcanzar el nivel 36 Despendiendo Si es macho O es hembra Interesante también Algo chulo Algo chulo la verdad Si Tengo ganas de ver las evoluciones Tengo ganas Tengo ganas Porque Salandit Lo veo Un Pokémon Que puede dar mucha guerra Si, tocho Tiene pinta de tener Una evolución tocha Si, si La verdad, la verdad Vale Ahora pasamos a hablar Sobre los cristales Z Habrá 16 cristales Z 18 en total De los cuales Los 16 Se conseguirán En los diferentes desafíos De los capitanes Y Guzmán Y Francine Líder y comandante Del Team Skull Nos darán los cristales De veneno Y siniestro Formándose los 18 Me parece lógico Una manera bastante sencilla Me parece curioso De la manera de conseguirlos En vez de medallas Hay cristales Hay cristales Y supongo que nos darán Seguramente los cuatro primeros Serán los cuatro tipos básicos Agua, fuego, planta y eléctrico Y luego llegarán a los complicados Y seguramente dragón Nada y cosas de estas Serán los últimos Ojalá La verdad Estaría guay Y tener que hacer Diferentes cosas Para conseguirlos Puede ser interesante Ojo que venimos Al rumor más tocho Uy Ojo Que se viene Vienen curvas Si, si, si Algunos Pokémon Sufrirán cambios De stats O forma Después de realizar Un movimiento Z Algo que podríamos Llamarlo como Sincrevolución Totalmente O evolución Z Oye Si, dependiendo Claro Dependiendo En los cuales Se incluyen A Greninja Forma Arcoiris Solgaleo Forma Ascendente Luna La fase Luna llena Marshadow Forma Eclipse Espeon Forma Amanecer Y Umbreon Forma Anochecer Como esto se confirme Tenemos vídeo Para rato La verdad Aquí la verdad Es que tenemos Cosas Y cosas Porque Solgaleo Y Luna Ala Ya se habían visto Su forma ascendente Y su forma Luna llena Si, que no cambian mucho La verdad Que no cambian mucho Que es como Cherneas Con su forma activa Y pasiva Si Pero nunca habían dicho Como se iba a activar Y aparte de eso Greninja Forma Arcoiris Mucho cuidado Con eso Luego Espeon Forma Amanecer Y Umbreon Forma Anochecer También pueden estar muy bien Se veían venir Por coño Sol y Luna Si, Sol y Luna Y hay noche Y además dijeron una cosa Que esto me quedó muy claro Me quedó muy Se me quedó muy clavada Que El tema de como iba a avanzar El día y la noche En este juego Iba a ser totalmente distinto Al resto de juegos Quizá algo más Del estilo GTA Que O sea Que no son las horas reales No, eso no ¿No? Porque en el trailer Japonés En el que presentan Los movimientos Z Que se ven Bueno, que no los presentan Que los dejan ahí caer La chica está evolucionando Su Eevee A Umbreon por la noche Y debajo de las sábanas Ya, eso sí Entonces O justo coincide que es de noche O Sí, sí, sí A ver, los ciclos en sí No creo que los cambian Solo que igual No es como día y noche Sino que igual hay Amanecer Día Día Atardecer Y noche Bueno Realmente los cuatro Los cuatro Estos cuatro tiempos Ya estaban en Por ejemplo En Plata y oro Los remakes Obviamente Plata y oro Pero desaparecieron Luego ya Los siguientes ciclos Fueron en En cuarta y quinta gen Y sexta gen Y solo incluían Día y noche Eso sí que Eso sí que parece Y en horas Sí que existía El amanecer Y el atardecer Pero solo al hacer Ultravuelo Y solo en combates También aparecía muy poco Sí que es cierto eso Sí, sí Correcto Vale Pasamos al siguiente rumor Que este también Es bastante fuerte Todas las Cuarenta y siete Megapiedras Serán accesibles En las islas Distritos Sin embargo Ya no habrá Meas mega evoluciones Ahí se me ha caído Un mito O sea No nos las quitan Algo que estaría Que no queríamos Nadie O sea Nadie quería Que nos la quitásemos Porque ya que nos habíamos Acostumbrado Que nos las quitarían Una generación después Dolía Y que además Que los movimientos Z aparecieron Para nerfearlas Más megas Eso ha dado lo por hecho Pero Que nada más habrá Las megas que ya teníamos Y que no van a aparecer más Se van a quedar Sobre todo Muchos iniciales Sin mega Sí Eso es verdad Yo creo que le tocaba A segunda generación Tener inicial Le tocaba ya la segunda gen Tirarse a mega meganium Tirarse a A mega ferrarigard Y tirarse a Mega meganium Era ya la hora Pero bueno Hubiera estado muy bien Y también curioso De que las cuarenta y siete Megapiedras Estarán en las islas Distritos Supuestamente después de la liga Exactamente Postgame Postgame Totalmente O sea Podríamos tener un Postgame bastante interesante En las islas distrito Algo parecido a lo de Rojo fuego y verde hoja Con todo el tema de las islas Y eso estaría bastante guay Eso sí que estaría mía Eso me ha gustado Mira ahora que me lo acabas de poner Con ese ejemplo Sí, sí, sí Las islas de rojo fuego Es que por ejemplo Pokémon rojo Lo acababas Y decías ¿Qué hago? Sí ¿Pasarme la liga tropecientas veces? Sí, sí En cambio Con las islas esas Que si te ibas a por los pájaros Que si te ibas a luchar otra vez Contra el Team Rocket Que si conseguías el rubí Y el zafiro Para poder hacer transferencias De los otros juegos Eso estaba muy bien La verdad Mucho movimiento Ojo Pasamos al siguiente Que este también Sí, este también Habrá un total de 128 Pokémon nuevos Y 23 formas a Lola Ya que las formas a Lola Serán totalmente exclusivas De Pokémon de primera generación Interesante esto También algo interesante Es que si sumamos El 128 Más las 23 formas a Lola Dan 151 Clavao Clavao Luego hablamos de 151 Luego hablaremos sobre eso En el vídeo Que ahora lo estaba contando Sí Y a ver ¿Qué piensas de que solo sea en primera gen? Primera gen está bien La nostalgia siempre es buena Todo lo que sea Pero Me gustaría Formas a Lola De bastantes Pokémon De primera gen Yo me traería Ya no solo primera Sino segunda Claro, segunda también Es muy nostalgia Segunda A ver La han hecho seguramente Por primera gen Por uno Porque eran Pokémon olvidados Sí Y era la única manera De revivirlos Porque Executor Quien lo usaba Sí Y lo otro Seguramente ha sido Por esta tonta Y exclusiva razón Go A ver Pokémon no se imaginaba El éxito de Pokémon GO Pero algo se olía ¿Qué manera Haces para captar A ese todo público Que ha cogido Pokémon GO A Pokémon Sol y Luna? Enseñándoles Pokémon Que están conociendo Gracias a Pokémon GO Sí Sí, sí O sea En dos nuevos Pero que se parecen A los de su infancia Yo veo al Executor A Lola Y veo al Executor Normal Y sé perfectamente Que se ha jugado Pokémon Pero de una manera distinta Sí, sí, sí Y eso está guay No he jugado Pokémon En toda mi vida No sé Esto puede venir Punto guay Este punto también es bueno O sea Me gusta que haya Y aquí En el siguiente rumor Nos tiran dos formas a Lola Así Plas por la cara Sí Los Pokémon forma Lola Podrán mega evolucionar Eso es algo muy interesante Ejemplificamos con Alakazam Y Kangaskhan Súper interesante Habíamos leído por ahí Después de leer este post Habíamos leído los comentarios Y gente decía Dicen que no va a haber nuevas megas Pero nos dicen que va a haber megas a Lola Claro, pero verdad que no son nuevas megas Realmente es el mismo Pokémon Pero con una forma distinta Claro, o sea La mega piedra será la misma Exacto Simplemente que Pues igual El cambio un poquito No sé cómo cambiará Pero La verdad yo tampoco tengo ni idea No sé cómo harían eso Para que Kangaskhan mega evolucionara normal Y no en su forma Lola Pero claro Alakazami y Kangaskhan Hostia En forma Lola interesante Tienen un punto muy bueno Ya te digo Ya te digo Y hablamos sobre el Siguiente y último rumor de este vídeo Ya que el resto de los rumores Serán en el canal de Zen Que entenderéis el vídeo En mi descripción Para que podáis ir a verlo Y vamos a hablar sobre este último rumor Marshadow Ojo El tercer legendario Aquí ya no hay curvas Aquí hay un Aquí hay bounce Sí, sí, sí Un extremadamente maravilloso delfín Tiene una joya en su cabeza Que emite destellos tan brillantes Que es visto como el emisario de la luz Sus stats serán decepcionantes Ah, muy bien Eso no lo había leído yo Eso no lo había leído yo Ahora que lo estoy leyendo Pero tendrá una gran habilidad Que le permite tener cualquier combinación De tipo psíquico Ojo, eso también está bien Su segundo tipo Es al azar Cada vez que entre en combate Incluso reemplazándolo Hará que la cambie Es decir, yo creo que igual Esto va un poco condicionado Con tal Pokémon que se emprende No creo que tomen O sea No, porque dice que Si te fijas A ver Ahora es al azar Es verdad Es verdad Claro, claro A lo mejor es totalmente random La verdad Pero si yo te saco un Pikachu Y luego yo te saco un Squirtle En teoría Cambia Ya, ya, claro Ojo, pero dice que tiene Yo creo que lo interesante aquí Es el destello de luz Sí Que tiene que ver con Carlos Antes de la isla De la cueva Homaca Correcto Que te dicen que Solo podrás entrar Si puedes encender Con un Pokémon Que emite una luz especial Y hablan de Marshadow Como que este Pokémon Emite una luz especial O sea Más claro Agua Más claro agua O sea Algo muy interesante Es que eso Hay cosa para rato Aquí hay Para sacar de todo Y Como los siguientes rumores Chicos Los vamos a ver En el canal de Zen Vamos a dejar aquí Este vídeo Como bien os digo Ahora mismo tendréis aquí Una anotación en pantalla Una tarjeta Mil mierdas Para que podáis ir al vídeo de Zen Y podáis disfrutar Y leer los siguientes rumores Que de verdad son igual O mejores Que los que acabamos de ver ahora Así que Nos despedimos Ahora nos vemos en el canal de Zen Y un saludo Adiós En el canal de Zen